La MIPIME Constructora Rosa Lavallamesa de la capital Granmense es la séptima de la provincia que decide constituir una sección sindical. Me siento orgulloso que me hayan elegido para el compañero secretario de la CTC, que puedan contar conmigo para poder echar para adelante esto, resolver los problemas de la juventud y del trabajo aquí en el barrio. La nueva empresa privada está creada desde el año 2020 y se dedica a producir materiales para la construcción. Tiene 65 trabajadores. El objeto social mío es la construcción de material. Está ubicada aquí en el reparto Rosa Lavallamesa. Gracias a la MIPIME he visto que tengo más posibilidades de contratar con otras empresas, porque antes estaba limitado a muchas cosas, hacer contratos con cemento directamente, ahora puedo hacer contratos con cualquier empresa. Más de 4.200 trabajadores están sindicalizados en el país en poco más de 140 secciones sindicales en las MIPIME y en grupos dirigidos por delegados en el caso de que las formas de gestión reúnan a pocas personas. Una importante decisión que les permite estar agrupados de manera voluntaria en la central de trabajadores, donde pueden tramitar sus preocupaciones según establecen las normas jurídicas. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.